¿Cómo están mis gentes de Facuneman? Hoy les voy a compartir una historia de una chica que roba un celular y lo obligan a devolverle. Miren. ¿Cómo están mis gentes de Facuneman? Me lo dejaste a cortar. ¿Qué me lo dejaste a cortar? No, 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 no te lo dejaste a cortar. ¿Qué me lo dejaste a cortar? No, no te lo dejaste a cortar. ¿Que no lo dejaste a cortar? No te lo dejaste a cortar. No te lo dejaste a cortar. Le dejaste a cortar para el laburo. Por favor. No me desafíes. ¿Para quién so que te tengo que desajear? ¿A qué política tal es? No mensaje, vas a terminar la comisaría con la causa, le haces por el celular. No voy a terminar en ningún lado. Vas a terminar la comisaría con la causa, está lleno de testigos. ¿Cuál es el testigo? ¿Cuál es el testigo? ¿Dónde vamos a la comisaría? Que me quisiste tocar las gomas son los testigos. No, no tenés el celular ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Esos son los testigos? ¿Eh? ¿Te ponés la chapa y me quisiste tocar las gomas? ¿Eh? ¿Faltás ahí, te levantás del asiento, cualquiera? ¿Aquí sale el chofer que va padre en la comisaría? ¿Aquí sale el chofer que va padre en la comisaría? ¿No lo das? Por favor, el celular no. Vale, Placa, dáselo, ahora. ¿No puedo llevarlo pasando para ahí? ¿Si? ¿Lo das? ¿Ahora? ¡Dáselo! ¡Rápido! No, no el otro. ¡Bajó! ¡Dáselo! 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 No, 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 no. No, 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 no.